Hola, ¿qué tal, raza? Bienvenidos a Mi Clan Media. Y pues continuamos platicando de la serie de V1, ahora con el episodio 5. Y saludo a mi amigo y compañero Rodrigo. ¿Qué onda, Roro? ¿Cómo estás? Todo tranqui, todo tranqui. Aquí andamos, encantado de la vida de estar nuevamente en Comic-Gram, en nuestra casa que nos ha recibido bastante bien. Y pues nada, vinimos a platicar, a reventar, a degustar bebidas y a sacar el hate, porque a eso nos dedicamos. Ah, pero fíjate que estuvo mejor un poco, aunque tiene muchos puntos. Tiene muchos de qué hablar, pero overall me gustó. A mí me sigue pareciendo una serie bastante pobre cinematográficamente, porque... Bueno, ya lo vamos a ir desmenuzando, pero... Ya iremos platicando a fondo, pero no es una megaproducción nivel LucasArts. Con el presupuesto de... No es una megaproducción Disney. Con el presupuesto de... Entonces es como que... Es que hay sentimientos encontrados, porque hubo cosas chidas, pero siento que a la vez un poco mal ejecutadas. Porque son buenas ideas, pero no estuvieron bien ejecutadas, bien filmadas o bien dirigidas. Yo creo que tendríamos que investigar cuál fue el presupuesto que le dieron a la serie, para ver si le podemos estar siguiendo tirando. Tal vez no le quisieron meter mucha lana. Pero eres Disney y es Obi-Wan. Es que deberías. Y como platicábamos en otros episodios, es un personaje clásico, clave, icónico, legendario, que le tienes que dar el lugar y el respeto que se merece. Ajá, tío, pero pues hay que ver, no sé, tal vez la demanda de Johnny Depp los dejó pobres, yo no sé. Yo no sé, Mike, le estaría bien checar el dato de cuánto presupuesto se le asignó a la serie o por capítulo, para ver si le podemos seguir tirando hate. Y si no, para que el hate se tire a Disney, ¿por qué no le dio suficiente presupuesto? No, yo creo que el hate se tiene que seguir tirando porque nos merecemos unos buenos productos, buenas series de nuestros personajes favoritos. O sea, si fuera un personaje... Un Jar Jar Binks, pues bueno. Y pues es ok. O como se rumorea, perdón, se rumorea que quieren sacar una serie de Riva. Neta, le van a hacer... Entonces, si fuera Riva, por ejemplo, te lo paso. Para empezar, no lo conocemos, nadie tiene ningún sentimiento profundo hacia ese personaje porque nadie lo conoce. Si lo conociéramos, a lo mejor. Igual es. Que es lo que pasa con Obi-Wan. A él sí lo conocemos, conocemos básicamente toda su historia y pues nos está quedando muy mal. A lo mejor no es Disney, sino que la directora, por ejemplo. Pues, sí. Este, ya estaba básicamente hecho y no les quedó otra más que, pues órale, dale, o sea, ya está. Este, porque ya te gastaste el presupuesto y ya no podemos hacer reshoots porque pues ya fue, o sea. Pero pues bueno, este, hay que ver, hay que checar ese dato. Si alguien lo sabe en los comentarios, por favor, déjenlo ahí en la cajita de comentarios para que el próximo episodio y último episodio... En teoría. En teoría. Porque también parece que va a haber una segunda parte. No mames. A mí no me gustaría. Y no porque la serie sea mala ni nada, sino que, en teoría, en esta serie va a haber dos enfrentamientos de Vader y Obi-Wan. En teoría, este enfrentamiento que falta, que sería en el episodio, hipotéticamente en el episodio 6, se daría esa batalla antes del episodio 4, o sea, el original. Hablando de película. Cuando viene ya el diálogo ese de cuando yo te dije, tú eres el maestro, ahora yo soy el maestro, en teoría debería pasar esa escena, o sea, la pre de esa escena. De la película. Ajá, de la película. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Como dijo Jack the Ripper, vámonos por partes y empezamos por el inicio, obviamente. Empezamos por unos... Fue un inicio bien nostálgico. Ay, sí, estuvo bonito. Sí, estuvo bueno. Sonreí, la verdad sí sonreí cuando lo vi. Los flashbacks de Anakin. Por fin salieron los flashbacks que se habían estado prometiendo. Ajá, que era que cómo lo van a meter, pues sí, como flashbacks, a fin de cuentas. En esta vez me parece que los flashbacks vienen por parte de Vader más que nada, no por parte de Obi-Wan. De ambos, de ambos. A fin de cuentas, en la escena salen, pero como lo pintaron en el capítulo, Vader es el que tuvo esos flashbacks de la pelea, de cuando estaban... Aunque después Obi-Wan tiene los flashbacks similares y es como que de su perspectiva... Sí, no sé si sean así como que estén ligadas sus mentes por las partes... No, aquí no hay eso de las diadas de la fuerza que sacaron en la última trilogía que todos sacaron de la manga. No, acá todavía no existe. Pues mira, todavía no existe, pero como ya lo usaron... Bueno, sí existe y sí había, pero no lo habíamos... No lo conocíamos. Aquí no, no, no. Como el meme, aquí no hacemos eso. Sí, aquí no hacemos eso. Pero bueno, pues sí, los flashbacks de Anakin. Me gustó que no se ve tan jodido, o sea, tan adulto, sino que realmente sí se ve como el Anakin que conocimos en las películas. No sé si fue maquillaje, si fue CGI. No, creo que es muy poquito maquillaje, aunque hoy vi un güey que hizo este... Ah, yo hago el CGI, no sé qué, y lo rejuvenece y sí se ve mejor que el original, que el que nos mostraron. Pero también la calidad del video era como... Sí, pues no es lo mismo un video en 1080 que en 4K, 8K. No, pero este era como 640, yo creo, o sea, un poquito menos calidad. Entonces yo creo que ahí se difuminaba bastante... Sí, los efectos de computarización. Sí, además, la neta, como dices, la neta no se ve tan jodido y... No, me parece bien. Y que de todas maneras causa ilusión. Sí, porque pues lo ves ya con... Es nostalgia pura. Con tus ojos de nostalgia, de niño... Es como cuando, no sé, viste obviamente el Hobbit, las del Hobbit. Cuando sale Legolas, que hasta se ve como con papá, dices, güey, se supone que es antes todavía. Pero dices, pero es Legolas. Sí, pero es Legolas, sí, lo viste, yo creo que la segunda vez que lo tomaron, porque la primera fue como que, ja, ja, ja. Ajá. Entonces, sí. Sí, entonces... Sí, no, lo ves con... Me pareció bien, me gustó, incluso el Lobby One del flashback se ve también bastante joven. O sea, sin las arrugas de macrado, de depresión que nos han gustado. Es que la barba y el cabello esconden muchas cosas. Pues sí. Por eso te hace el cabello escenado, ¿verdad? Por eso me lo dejé decir, para que no se vea de que la papada. Pero sí, me gustó la escena. Sí me parece una escena también, al menos en la fotografía, me parece muy icónica de las películas anteriores, que sí nos mostraban unas, como que unas terracitas muy ad hoc, muy parecidas. Entonces, me gustó. Por esa parte, me gustó mucho cómo inició. Y yo, digo, la ilusión de niños de ocho años, me gustó, me gustó bastante. La coreografía se sintió bastante de esa época de las precuelas. Muy natural a lo que estamos acostumbrados. Más rápidas, más acrobáticas. Sí, más ágiles, no tan troncas, no tan trabadas, no tan ensayadas. Sí me gustó. Sí, sí. Y movimientos clásicos, como cuando pasa el sable por atrás, Ana, aquí. Y esos son los movimientos que ya habíamos visto, o sea, que son propios. Que son propios de ellos. Entonces, sí, me gustó mucho cómo empezó. No tengo ningún pero. Ahí sí, Fangirlit, Machín. Sí, ya después vamos a ir en picada, pero empezó muy bien. Pero empezó muy bien, sí. Y luego de ahí ya arranca la actualidad. Sale Vader en su destructor estelar. Y llega Riva, que tuvimos varias revelaciones de Riva. Riva, yo creo que conocemos más a Riva en este capítulo que todo lo que nos plantearon todas las teorías. Y todas las teorías resultaron muy ciertas porque era muy obvio. Pero bueno, primero llega Riva, según ella, muy orgullosa, que ya van por Obi-Wan. La nombran... Gran Inquisitonta. Gran Inquisitonta, exactamente. Me gustó también cómo la recibió, de que es un placer para mí, de que sí, sí, me vale madre. Quita tu... A lo que vamos. Quita tu burocracia que no me interesa. Eso me gustó también bastante. Y pues sí, la nombran la Gran Inquisidora. Interina, prácticamente. Sí, Interina, porque pues sí, se mató al último Gran Inquisidor. Y peor que Presidente Interino de México. Nos duró un episodio, pero bueno, por ahí vamos, por ahí vamos. Sí, y este... Y bueno, pasa esa escena... Le dice que dónde está, según el tracker, el rastreador, les dice que están en Yavin. ¿En Yavin? En Yavin y pues ahí mismo, en Caliente. Set the course, dirijan el curso a Yavin y se van. El efecto del viaje, ¿cómo le dicen? Ajá, de velocidad de la luz. Ajá, me pareció medio raro. Ese sí lo vi medio raro, era como que un circulito acostumbrado a los flashes, como que a los haces. Y esto era más como un ciclón. Pero ese efecto, si mal no recuerdo, sí se ve ya en el episodio 5. ¿Será que como está, de que más acostumbrado a verlo, de que en el Millennial Falcon, que era mucho de haces? Sí, no, pero sí, normal. Está dentro de... Ok, 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 perfecto. Sí, me pareció rarillo, pero está bien. Si pasa, pues pasa. Tiene el sello de approval de Mac. No tanto, sí, pero es que luego después no me voy a poder defender. No nos vamos a poner tan piquis todavía. Ajá, está, está, ok. Bueno, se dirige el curso a Yavin y justamente se dirige la escena a Yavin, donde ya está, pues, ¿cómo les podremos llamar? Obi-Wan y los pre-rebeldes. Ajá, pues sí, la pre-milicia. Pues no son soldados. Como que los exiliados, ¿no? Sí, los refugiados. Los refugiados. Este, ahí sale Aja, Heija, el fake Jedi. El fake Jedi. El fake Jedi. Este, sale ahí, a mí me gustó, me gustó verlo, me pareció chido. Este, fue como que, ah, mira, qué bueno que se salvó este güey. Tú eres un actor conocido, no recuerdo el nombre, pero sí lo he visto en varias comedias. Entonces fue como que, ah, mira, qué chido que se salvó este güey. Eh, que dice que aprendiendo a ser Jedi. No, no, que le dice, este, después del enfrentamiento con esa terrorífica, no sé, y yo me quedé así de que, what the fuck, o sea, qué terror da, o sea, o sea, me gustó, me gustó verlo. Me gustó también el dialoguillo de eso de que aprendiendo a ser Jedi de verdad y luego pues ya como que sale de su lado cómico. Dice eso y dice, ah, creo que por aquí hay unos clientes. Sí, de que ya parte del comercio. Probables de los clientes ahí, sí, o sea. Es como que, ah, bueno. Ahí hay oportunidades donde hay, o sea. Me gustó el personaje, me gustó verlo y sale ahí la doñita esta de 10 años. Ah, la doña, chiste local. La doña, chiste local. La doñita esta de 10 años que, me gustó la actuación, no tengo nada en contra de Leia, me gustó la actuación, pero me pareció un poco raro que... A mí, fíjate que, como habíamos dicho, como que sentimos que ya hasta te importaba un poco qué le pasaba, pero ahorita sentí que volvieron al principio, o sea, no aprendieron nada de que se hizo luego, luego, pues, la mera perinola, o sea. Ajá, sí, me pareció un poco raro, porque, pues, bueno, para setear el contexto de la doñita, este, ya está llegando Vader a Yavim, a donde están refugiados. El, el tracker, que termina siendo Lola, va y les daña las compuertas para que no puedan escapar. Y, pues, bueno, entonces están aquí los refugiados buscando cómo salir, les dicen que el mando de control está en un ducto chiquitito donde no caben. Y la doñita dice, nada, no hay pedo, ya me la fletó, sin pedos, sin pedos, yo quepo, yo lo hago. Y entonces es como que, ok, o sea, sí iba con el personaje, pero me lo planteaste así como que muy directo. Pero, a ver, güey, está bien, es la única que cabe, ok, te la compro. Sí, ok, sí. ¿Quién le dio una instrucción de lo que tenía que hacer? Ajá, es como... O sea, un botón rojo, ves, y ves... Y ves, y es un chingo de botones rojos abajo. Sí, varios botones rojos, es como que... Digo, salvo que, porque lo vimos de madrugada, este, se nos haya pasado algo, pero... Eh, me pareció un poco raro. Es como que, este, lo que pasa es que en este episodio yo sentí que... ¿Te acuerdas con el que platicamos que en los últimos dos episodios tenían que meter el acelerador, pum, súper rápido, o... O ya, iban a perder totalmente todo. Ajá. Trataron de echar bastantita carne al asador, pero creo que no les resultó... Como que la metieron congelada todavía. Sí, güey, porque... Eh, quisieron hacer desarrollos de personajes demasiado rápido cuando tuvieron cuatro episodios para desarrollarlos y para hacerlos. Eh, y presentaron cosas, perdón, eh, que los pudieron haber presentado de manera diferente y ir mucho antes y la raza se hubiera aganchado más. Más desmenuzadas, tuvimos episodios aburridos como el tercero, creo, o el cuarto, no me acuerdo cuál. Creo que el tercero fue como que... El tercero fue nada. Nada, no hubo nada. O sea, no fue ningún desarrollo de personaje, no fue ningún avance para la trama, fue un... Es como cuando estás jugando X juego de rol y tienes la historia principal, pero te encontraste con una daily o una misión externa, una misión secundaria. Vas, la haces y luego regresas al camino otra vez de... Ajá, al camino, sí. Fue primeramente una misión secundaria el episodio y me parece que lo pudieron haber aprovechado bastante bien, al menos para... Aunque fuera por flashbacks, pero darnos un background del personaje, como Riva, que Riva aquí ya la conocimos completamente y es como que... Pues sí, o sea, nos mostraron mucho, muy rápido. Es que hicieron las cosas... Muy braver. Les hicieron unas cosas muy obvias, por ejemplo, con Riva. Ajá. Porque desde el inicio... Que lo sabíamos, pero... O sea, desde el inicio básicamente lo sabes. Por ejemplo, como te hubieran enganchado a la raza si desde el inicio hubieras puesto... No desde el inicio, pero... Segundo, tercero. Segundo, tercero episodio, empiezas con los flashbacks, por ejemplo. Si la raza se hubiera enganchado. Sí, sin pedos. O sea, y ahí sí entra el... No me importa si Hayden Christensen se ve 50 años más viejo, o sea... No, no pasa nada. No, 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 no. No, 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 no. Sí, también. O sea... Este Vader me curió. Y tiene muchos errores. Sí. Tiene muchos errores, sobre todo SGI. Sí. Porque te digo, muchas intenciones en este episodio fueron muy buenas, o sea. Ajá. Estuvieron mal ejecutadas, pero fueron buenas ideas que te dejan medio satisfecho, o sea... Sí, un sabor agridulce. Sí, es como que qué chido, pero se pudo haber ejecutado mejor. Pero lo pudieron haber hecho mejor. Ajá, es. Sí, pero pues sí, este... Bueno, pues sí, el contexto es ese, que los encierran porque Lola los boicoteó. Los abotea. Ajá. Y luego pues está ahí la doñita buscando qué pedo entre un mar de cables que también se ve ahí como que sí se ve actuado, pero actuado, actuado. No es como que se ve de que el personaje se ve una niña actuando, pero bueno, ok, no hay pedo, es una niña. Sí. Y se encuentra Lola, que Lola la quiere atacar, y la doñita en corto de que no, no, ah, mira, traes un mamadrecito y mi hija, déjame te lo quito, y ya. Y fue como que... Órale, chido. Mamalón, chido. No, pues es que... Sin pedos. Eres Leia, güey, no hay pedos. Exactamente, eres Leia, a tus 10 años tienes doctorados en ingeniería y... Eres máster en robotsitos, güey. No hay pedo, güey. Este, entonces sí fue un poquitín raro, y luego también de que, ah, ya encontré el botón rojo, y tú ves la escena y se ve nada más un pinche mar de cables, y agarra un destornillador, y ya, fue como que, ah, ok, ni vi el pinche botón en ningún lado, ni vi rojo, pero mira, eres Leia. Y, 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 o sea, ¿cómo dices? Un desarmador, güey. Sí. O sea, ¿por qué un desarmador, güey, si estás en el universo Star Wars, o sea, pudiste haber agarrado cualquier otro artefacto, güey, pero no un desarmador, güey. Si pudiste haber un cetro brillador, no sé, una madrecita de esas que van saliendo solas como las de, las de Arturito, ya, es que saca de que una madrecita, sale otra chingadera. Algo. Algo así, un pinche destornillado rojo. Sí, fue el único rojo que vi, el desarmillador. Sí, seguramente el de la iluminación lo dejó y dijo, ah, este debe servir aquí, chido, güey. Sí. Y ya lo hizo. Un poco raro, como lo que hemos venido criticando toda la serie, que no se ve de otra galaxia, pero, pues, ya, ya a este punto ya me acostumbré a verlo aquí en García. Ey, ven a mí. Ya para este punto ya, ya, ya me siento como si estuviera en García. Eh, mientras la doñita está arreglando la compuerta, vemos que Obi-Wan se separa tantito porque recibió un viper. Un viper, güey, de aquellos tiempos. Un viper de aquellos tiempos. Y vemos a Bale. Ajá, Bale Organa. Bale Organa. Que, pues, ella se preocupó después de seis, cinco episodios. Después de cinco episodios de que, oye, güey, qué pedo. Pero, ¿cuánto habrá sido en tiempo... En tiempo... Interestelar. Galáctico. Ajá. Pues, mira, contando que... ¿Qué te gusta? ¿Tres, cuatro días? No, güey. ¿Más? Más, porque... Porque, a ver, Baila Rescata, de Flea. Ajá. O sea, ¿cuánto le tomó llegar a Las Vegas Galácticas? Y luego... Pues, es que es el pedo, güey, porque hay velocidad de luz. O sea, te tardas un pedo en llegar de un planeta a otro, güey. Ponle tú dos horas. No, te mamaste tampoco. Dos horas porque no sé qué tan lejos estaba. Ponle tú dos horas. Y luego, ¿cuánto le tomó rescatarla? Una noche. Ajá. Y luego se va en la navecita que no tiene viaje galáctico porque es una nave de comercio. Y llega a García. Ajá. Y en García, pues, se van con el topo hormiguero. Y... Ponle aquí, pasa otro día. Otro día. Porque se hace de noche. Sí. Porque pasa de que Vader prende el payo y todo ese rollo. Ajá. Y luego de ahí se van a... Allá, Bim. ¿Dónde están... ¿Otro día? Y luego... No. No, pero... Pero ¿cuánto tiempo estuvo Obi-Wan en Bapta, güey? Sí, aparte. Recuperándose. ¿Cuánto le tomó llegar a la fortaleza de los inquisidores para rescatar a Leia? Ponle ahí otro día. Pero el tiempo inter... Digamos que una semana. Ya fuera una semana. Siete días. Sí. Aún así me parece mucho tiempo. Digo, yo no tengo niños, pero si mi sobrino... Si no encontraba a mi sobrino y se supone que va de que mi carnal por él y no sé nada. Así es como que, güey. Yo creo que para... Yo creo que para las cinco horas... O sea, bueno. Ya por fin se reporta y dice... Ay, güey. Tenía una hija, güey. Oye, güey. A pesar de que no es mía, creo que tenía una hija, güey. Sí. ¿Qué fue de ella? Pues la mandaron a rescatar. Le han raptado. Ay, me la robaron. No se había escapado. No se había disfrazado de nana. Capaz dice el vato todavía pensando de que era una nana que dejó disfrazada. Ahí está la hija jugando. Está en su cuarto. Nada, la pinche nana disfrazada otra vez. Pero bueno, pues sí. Le llega el beeper de Baila Organa de que, oye, güey, qué pedo. No sé nada de ti. Si no te reportas, voy a ir a Tatooine. Voy a ir a hablar con Owen para cuidar al niño. No me acuerdo qué le dice. Del look. Sin mencionar el nombre. Ajá, que espera que sigan vivos porque si no ya bailó Berta. Ajá, pero sí dice que va a ir a Tatooine con Owen. No me acuerdo si menciona al niño. Nada más dice ambos. Ajá, esperamos que ambos estén bien. Que ambos. Que ambos estén bien. Me parece un mensaje muy vago. Lo cual está bien porque se supone que está encriptado. Y tratar de no mostrar de qué información esté muy particular. Más adelante vamos a retomar ese mensaje porque al final es un punto clave. Pero bueno, nos quedamos con que dice ambos. Ambos me parece como que la palabra clave, vagamente clave. Pero bueno, vamos. Me gustó el guiño de cuando estaba escuchando, viendo el holograma, que se agarra el bigote. Ah, sí. Ajá, porque casi en todas las transmisiones él pone ese gesto. Sí, es como que su muletilla cuando está nervioso. Sí, sí. O interesado en... En el mensaje. Ajá, concentrado. Ajá, ok. Se agarra el bigote. Sí. Y luego, pues ya, justamente se acaba el holograma. Este güey se queda así como que pensando de que, madres, tengo que reportarme rápido. Tengo que llegar rápido. De que ya necesita entregar el paquete. Justo llega Tala. Me pareció un punto random. Porque llega Tala de que, ¿qué pedo? ¿Estás bien? Y el vato de que, sí, sí, todo tiene bien. Y luego la morra se suelta. Así, de la nada. Como si tuvieran pedos de que, no, güey, es que yo antes mataba morrillos, güey. Y me chingué de que 14 personas. Llamando que me hace la cuna. Sí, eran morrillos. Y es como que, oh, 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 espérate, espérate, güey. Estábamos hablando de Bale Lorgana. Y llegaste tú a decirme que antes matabas niños. Es como que me pareció un poco raro. No conecté. No conecté con el personaje porque fue muy random. Ese personaje es un personaje olvidable. Quisieron que fuera un personaje como para, entre comillas, o semi-inspirador para Obi-Wan. Pero creo que no logra conectar. Fue muy braver, nuevamente. No es que conectara con Obi-Wan, sino que no conectó con nosotros el público. Como para tomarle un cariño o algo. De hecho, se muere y es como que... Sí, justamente para eso iba. Porque me imagino yo que la intención... Me dolió más el robot, güey. Es más, y salí decepcionado porque dije, se va a quitar el casco y va a ser alguien, güey. Y no pasó, güey. Yo no esperaba que fuera alguien, pero sí, me dolió más el robot. Yo sí, es que... Por el gesto. Me parecía una armadura... Ajá. O sea, una botarga armadura. O sea, no está... Porque volvamos a lo mismo, las cuestiones técnicas es que no se veía como un droide. Como un androide droide. Este... Se veía tosco. Se veía una botarga. Ajá. Entonces yo pensaba que era alguien. Alguien disfrazó a un Boba Fett pirata. Sí, algo. Algo así. Pero sí, yo te digo, me imagino que la intención de esa escena donde Tala se... Se abre. Se suelta, se abre, sí. Es como que... Porque más adelante, pues, justamente, vale madres. Muere sacrificada. Y me imagino que esa parte fue como que, ok, sí, este... Mira, es que yo antes era mala. Y luego muestra de que las marcas de que... Pero después de que maté 28 morrillos, ahora de que salvo vidas. Y por eso de que hago una marca en mi pistola por cada vida que salvo. Y es como que, ah, ok, pues, chido, güey. Y es como que... ¿Dónde lo he visto antes? Ajá. Ah, sí, los domingos en misa. Es como que sí, soy una basura, pero todos los domingos voy a misa y ya, con eso no hay pedo. Te doy el diezmo. Sí. Veinte pesos. Ay, güey. Este... No, un saludo para mis compas. Qué honesto. Sí, no quiero entrar en esas polémicas. Sí. Porque es técnico. Ajá, pero sí, es como que, ok, ok, nada más fue como que, ok, fue muy random, fue muy raro, muy, muy de la nada. O sea, sí fue, me imagino que es como que trataron de conectar a todos los personajes de que, ah, sí, creo que no les dimos profundidad a los personajes. Ah, va, tenemos donde hacer un episodio. Ah, sí. Los conozcan. Es lo que te digo, tuviste cinco episodios para desarrollar personajes, explicar muchas cosas y luego quieres meterlo todo al final. Está cañón, güey, o sea. Ajá. Y todo en este episodio, porque ya el siguiente ya es el desenlace. Ajá. Y ahora es, o sea, te la paso si no hubiera recibido tantas críticas, pero, o sea, si toda la gente estuviera extasiada como con Mandalorian, güey. Ah, sí. Chimpedos, chimpedos. Dame más. Hazla, güey. Por favor, dame más. Lo que quieras, aunque me hayas puesto la batalla final de Obi-Wan y Vader, el, eh, pre a la, al episodio 4, a Malone, güey, dame otras aventuras que tuvo, lo que sea, güey. Sí, ándale, güey, muéstramelo cortando carne, güey. Ajá, ándale, ándale. De cómo los cazan, no sé, lo que sea, pero, pero no, no está siendo el punto, no está siendo... Es que, es que, eh, ahora sí que para que, no sé, siento que fue... Cuatro episodios de estar divagando. Ajá, de estar haciendo nada. De estar, sí, de aventuritas. Fueron cuatro episodios de aventuritas y ya hasta ahorita estamos conociendo quiénes son. Y pudiste haber desarrollado toda la trama de Obi-Wan por, eh, bien. Bien. Porque ahorita de repente, en el episodio 4, ahí empiezo a usar la fuerza, de la nada, de no usar el sable. Ya. Ya has rebotado, este, blastercito, el rollo. Y en este, este, quinto episodio, no, güey, y ahora ya aquí ya yo mando, güey, vamos a hacer este pedo, tú lo otro acá, yo los voy a distraer. Y es que Vader sabe, palabra clave, Vader sabe que yo, este, voy a hacer todo por defender a la gente que esté, por salvar a todos. Ajá, de que... Cuando en el primer episodio mandaste prácticamente a la tumba, güey, a un Jedi, o sea, a un Padawan. A un Padawan y a Owen también. Y a Owen casi, casi, también haces que lo maten. Ajá, lo deja ahí a su merced, a su suerte. O sea, volvamos a lo mismo, si fueron siete días desde que él está en Tatooine, ahorita, es un supositorio. Ajá, sí, 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 un supositorio, supuesto supositorio. Ajá, son siete, son siete, en siete días cambiaste radicalmente, güey, y volviste a conectar con la fuerza, y ya robotas blasters. Claro que les tocaron otra vez los stormtroopers más imbéciles, güey. Los blancos, de humanos, de... Humanos no clones, güey. Que hablando de humanos y no clones, ve dónde está el presupuesto, cuántos extraterrestres, marcianos, lo que tú quieras, viste, güey. Yo vi por ahí una familia de trandoshanos, que son los como bosk, que son los como lagartos. Ajá. Y no recuerdo que otro, pues puro humano, güey. Sí, o sea... Puro exiliado humano, casualmente. Sí, o sea, güey, qué pedo con Star Wars, aquí específicamente, o sea, siempre hay muchos aliens de diferentes tipos, de diferentes razas y todo. Y aquí se les olvidó, no sé dónde están, igual el asedio este, me pareció raro. Por ejemplo, ¿cuándo has visto que ocupes municiones o en Star Wars? Y están cargando ahí los, por ejemplo... Bueno, pero el Heavy Machine Gun, sí, porque también acuérdate que en Mandalorian cuando llega el de los pollos hermanos... Goose Fring. Sí, y ya es que también llega con una pinche megapistolota, también carga, güey. Ah, güey, bueno. Ahí yo la que aguerras, entonces. Pero hablando de Heavy Machine Guns, sí, sí se las pasa. Y lo otro es que se ve, perdón, pero volviendo un poquito a la producción y revolviendo aquí el pedo, se ve que está en un set chiquito, güey. Sí, sí. Todo se ve que es un set pequeño, güey. Sí se vio que era set. O sea, los Stormtroopers se ve que están contados y distribuidos porque está en un set pequeño, güey. O sea, están abusando del... ¿Cómo se llama lo que platicamos? Que decía Christy, las pantallas, este rollo. Abusando demasiado de eso que hace que se vea muy falso la mayoría de las cosas. La bodega, básicamente, donde están... Y bodeguita, güey. O sea, neta, se ve muy falso, güey. Y no que se vea falso, no es que se vea falso, es que se ve que estás grabando en un lugar pequeño. Porque no sé, neta, ya vi yo... Ya llevamos cinco episodios y no he visto ese presupuesto chido. O sea, y no te digo de que es que como no sabemos cuánto han gastado y todo. Pero si digamos que gastaron lo mismo que Mandalorian, que se vea, pues, que digas, para estas series de Star Wars vamos a destinar X lana para cada una porque, pues... Para que se quede igual. Para que tengan una misma... Homologadas. Homologada la calidad. Ajá. Pues... Pues la distribuiste muy mal, la gastaste mal. Muy mal, güey, no sé si a lo mejor, este, tanto Hayden como Ewan cobraron, pero... Yo no creo, yo creo que volvieron más por gusto, güey, también de que sí, güey, de que sí, obviamente quiero revivir a mi personaje económico. Cualquien quiera, quiere salir a Star Wars, aunque sea hater de Star Wars, quiere salir de esa exposición, güey. Sí, este, pero sí, sí, yo también lo noté un chingo, que sí se ve de que set, no se ve yabim, yo no vi yabim, yo no vi una base, yo vi un set, un set de grabación. Sí, o sea, malo, la neta, por ese lado, que es donde volvemos a lo mismo, que están bien muchas ideas, pero están mal ejecutadas y... Esto de la calidad de los sets es una prueba muy cabrona de ello. Sí, sí, ahí sí, ahí te digo, yo creo que lo que te iba a decir, yo creo que la única que sí me ha gustado con visión de Star Wars, con fotografía de Star Wars, fue la base de los Inquisidores, ya cuando lo rescatan, que se ve una toma abierta, que sí se ve que chingón, que sí dices, ah, sí estoy en una pinche base en medio de la nada. Yo creo que es la que más me ha gustado, que sí digo, a ver, sí se ve que estoy en una pinche base de los Inquisidores y no en un set. Yo creo que es la que más me ha gustado. Es que esa es otra. Cuando nos referimos a mal dirigido y toda la fotografía, la cinematografía, cuando tú ves, por ejemplo, todas las de Star Wars, sobre todo las primeras seis... Ajá, sí. ¿Qué son todas? ¿Las otras no valen? Las otras, ajá, están descanonizadas acá para la rastra. Este, tú ves que, por ejemplo, la cámara no es cámara borracha, o sea, no es cámara en mano y todo eso, eso es más indie. Sí, más hipsterón. Sí, pero sobre todo indie, que porque le quieres dar ciertos... Cierta inmersión, por así decirlo. Inmersión, sí, ciertas direcciones para, no sé, sí, darte a entender diferentes cosas que están pasando, ¿no? Sí, y por eso usas muchas veces cámara en mano y eso aún no. Bueno, en Star Wars siempre es cámara fija porque estás en otra galaxia, estás en el espacio y todo eso, y eso era muy diferente como se veían las películas en aquellos años. Este, es el estilo que tenía Star Wars. Y aquí pones mucha cámara borracha que no vaguen con Star Wars, o sea, no es así Star Wars. Y hace que pierda, inclusive, el foco, o sea, la atención en muchas otras cosas. Sí, sí, sí. Porque de repente hasta te marias y dices, uy, qué pedo, ¿qué estoy viendo? Si estuviera viendo otro tipo de película, a lo mejor una de terror. Ajá, igual y sí. Igual y sí. Sí, ves como que el miedo acercándose al personaje. Star Wars tiene una línea que seguir. Debería, que debería seguir. Ah, sobre, eh, porque esta es una, entre comillas, secuela directa del episodio 3. Sí, es un 3.5. Ajá. O 3.2. Porque luego Rogue One. Ah, bueno, sí. 3.5. Rogue One es el, eh, sí, 3.2 y 3.7. Sí, algo así. Algo así. Sí, este, pero sí, hablando de cámara borracha, que es la siguiente toma, este, ahora es fuera de, del refugio donde están atrincherados, o bueno, fuera del, de la puerta donde están atrincherados los refugiados, y vemos, pues sí, el despliegue de estos ocho Stormtroopers. Bueno, no, eso sí, sí tiene como, como veinte. Menos como veinte. Menos como veinte. Este, pero sí, vemos ahí a los veinte Stormtroopers, este, bien formaditos, todos, este, alineaditos, y vemos que llega Riva. Se mete esta cámara borracha que me pareció una toma muy rara, porque pues sí, llega como que súper imponente al frente, y se acerca esta cámara así como que en mano, como si uno estuviera caminando, acercándome a ella, hasta me sentí incómodo, y como que el personaje, bueno, como que la actriz Riva también se sintió medio incómoda, porque si lo ponen la pincha cámara aquí, me parece un poco rara esa toma, y luego ya empieza a mandar de que, no, que túmbela, y es donde empieza el Machine Gun. A mí me dio risa, bueno, me quiso dar risa cuando dice, fuego, y es como que, bueno, no sé, me pareció raro viéndola a ella así. Ajá, sí, sí, digo, toda esa escena fuera de, me parece muy rara, pero bueno, pues sí, y ya, este, manda ahí a que, a que tumben el changarro, es como que al mismo tiempo donde están tratando de reparar la, la puerta superior para poder escapar. Y ahí ya le dicen, no, Big One, tenemos un problema. De que vato, ¿sabes qué? Estos vatos sí traen, este, cohetes R-15, y nuestro Tejabán no va a aguantar este pedo de que mucho tiempo, este... Ya llegó el lujo feroz, y soplaré, 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 soplaré. Y nosotros tenemos una casita de paja, y ¿sabes qué? Este pedo no va a aguantar. Y, pues, dice, y ahí es donde sale Obi-Wan, o no Obi-Wan, de que no hay pedo. No hay pedo, yo voy a resolver esto, voy a ganar tiempo, ustedes, este, arreglen esto. Voy a ir a dialogar, diles que quiero dialogar. Ahí es donde, pues, se ve que, eh, él era un Jedi consul, consular. Este... La diplomacia era lo suyo. Creo que hace un poquito referencia a cuando, en el episodio 2, le llegan con el General Grievous. Que no ha salido mi pinche hello there, pero bueno. Este, dice, ah, el negociador ha llegado. Así es, exactamente, el hello there. General Kenobi. General Kenobi. Y, pues, sí, exactamente eso. A ver, hay dos frases que hasta ahorita no han salido, hoy. Hello there. Hello there. Y tengo un mal presentimiento. No, creo que se sale al final, en este episodio. Vamos a llegar a eso. Creo, habrá que verlo, habrá que verlo, pero algo menciona. Ah, bueno. Si es así, díganos. Díganos. Rulo, tienes mucha tarea, güa. Sí. Porque ya van un par de veces que nos equivocamos y Rulo como que... No estoy muy seguro si dice que tengo un mal presentimiento, pero da la alusión a... Habrá que checar, habrá que verlo nuevamente, pero creo que va por ahí. Ok. Pero habrá que verlo textual, porque a fin de cuentas son frases textuales, son como que las frases de Obi-Wan. Pero sí, ha fallado mucho el hello there. Pero, bueno, pues sí, volviendo al punto de si se muestra el Obi-Wan que conocemos o que conocíamos, más bien. Que, no sé, se tomó una aspirina o algo y ya recordó todo y ya el guato quiere a... Yo... No, yo los defiendo a todos, güey, ese es mi deber y como Jedi, aunque como ya lo dijimos, ya mandaste el carajo a varia gente, güey, que casi le dejas que la maten, que la maten, este... Pero bueno, ya. Pero, güey, está redimiendo después de Tole. Débora Cho hace como que en un... Bueno, ya, ya, vamos a pasar página porque ya no se nos está acabando el tiempo y ya perdí mucho tiempo en esos cuatro episodios y ya quiero acabar, güey. Sí, y ya. Este, ya, ya se desarrolló todos los personajes, toda la trama. Eh, no sé, pinche... Ay, va a ser una penejada. Ahorita. O sea. Ahorita los voy a desarrollar, claro que sí, como que no. Este, y bueno, ya va y platica con Riva y ahí es donde se revela lo que ya la mayoría de todos sospechábamos, que ella era la... Ellos sospechaban, yo como buen imbécil, yo no tenía idea de nada. No, güey, sí, pero lo habíamos platicado. Lo habíamos platicado, pero pues jamás me lo había imaginado. De hecho, fue en el primer podcast que le preguntó a Cristi, ¿tú no viste a alguien así? Y me dice, ¿sabes qué? Creo que sí, hasta tú dijiste, güey, creo que sí, güey. Sí, pero... Entonces... Pero obviamente se me olvida todo. Bueno. ¿Mi cerebrillo de Dari? El... Ya dijimos que Dari, sí, encuentro a los papás y se acuerda. Pero todavía no voy a hacer película, se me olvida de algo. La volvemos a ver mañana. Muy bien. Este, pero... Me pareció muy raro varias cosas en esa escena. Llega Obi-Wan y se apoya. No sé si se apoya para tratar de conectar más con Riva, o por miedo, o fue algo X, no sé. Pero me pareció algo raro ahí. O me pareció algo... Muy Jedi. Ajá. Este, llega Riva y Riva le dice directamente que, güey, si vienes a perder el tiempo, no va a jalar. Y Obi-Wan en chinga le dice de que no, güey, pero... No sé cómo le dice, que tú no me quieres a mí, tú quieres a Vader o algo así. Ajá. Y es como que... ¿Y tú cómo sabes qué es lo que quiero, güey? Y es como que, a la verga, espérate. Maldito patriarcal, güey. Desmenúzamela tantito porque qué pedo, güey. Te me la debías de quedar de chingazo, qué pedo. Y Riva no sé... No me parece que se saque tanto de onda, si es como que, ah, chinga. De que... O sea, sí, pero... ¿Qué pedo? No, pero él le pregunta también de que... ¿Cómo sabe? Dice, tú sabes que Vader es Anakin. Ajá. De que... ¿Cómo lo sabes? Algo le dice de que... De que quiero salvar a Anakin o algo así. Y Riva le dice, que tú cómo sabes de que... Alguien de ahí, si no me acuerdo. Ah, pero alguien le dice el nombre de Anakin y de que, ah, chinga. ¿Tú cómo sabes quién es Vader? Hoy igual le dice a ella. Y ella le dice que cómo sabes... Tú sabes que... O cómo sabes. Sí, cierto, cómo sabes. Y ahí es donde... Riva se rompe. Ajá. Rompe el cascarón de Riva. Si ya había perdido credibilidad, es como que... Ah, güey, ya, mi hijito, ya. Es por eso que mencioné al inicio de que la nombran gran inquisitonta. Porque sí me pareció de que muy raro el desarrollo de Riva en este episodio. Así fue como que sí, no. Así de que... Como la Bitcoin, güey. Así que fue un máximo histórico y cayó al sótano, güey. Sí, me pareció muy raro, pero bueno. Pelan esa cebolla en capas en dos minutos, un minuto. Y Riva de que, no, pues sí. A la velocidad de la luz. Sí. A la velocidad de la luz rompieron arriba de que, no, pues sí, pues es que Anakin que mató a mis... Y así la... A mis amiguitos. Así la descifró. Sí. Como el viejo Obi-Wan. Como el viejo Obi-Wan, pero pues bueno, estás hablando que es la gran inquisidora, güey. Que se supone que ya tuvo una formación, porque ya no es un... ¿Cómo le dicen? Starling? Jungling. 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 Ya no es un Jungling, que hasta ella misma le dice. Pero que ya tuvo una formación, que ya se desarrolló como Sith, no como Jedi. Bueno, no puede ser Sith. Bueno, pues sí, porque... Es un inquisidor ahí, es usuaria de la oscura. Ah, bueno. Recuérate que Sith nada más puede ver dos. Sí, pero bueno. Pero es que no quería decir Jedi porque pues tampoco. No, es usuaria de la fuerza de la oscura. Pero bueno, desarrolla su uso de la fuerza, entonces es como que trató de leer mentes, no puede sentir que le están leyendo la mente, no sé si alguien estaba leyendo mentes ahí, pero sí me pareció muy random que se rompió en un pedo, soltó toda la sopa, porque se quebró bien machín, de que no, es que me hice la muerta y sentí como los cuerpos de mis amiguitos se empezaban a enfriar y fue como que hola, pero... Este... Pero pues sí, me pareció muy raro, tío, cómo se rompe arriba, cómo se abre arriba. No, lo fácil que se rompe. Ah, sí, lo fácil, sí, fue como que muy en chinga, es lo que volvemos de que aventaron toda la carne al usador, pero parte de la carne estaba congelada, entonces fue como que, ok, pues va, la compro. Y ahí sí lo quisieron hacer, a ver como que, ah bueno, se rompió todo, pero nada, te engañé porque abre la puerta y no sé qué, pero al final... Pero a fin de cuentas no, y sí. O sea, después es como que, nada, te creas, sí, sí, me he arrepentido, o sea, es como decirlo. Sí, da unos giros muy raros, pero bueno, pues sí, dando paso a la siguiente escena, sí, arriba de aquí, dice, bueno, pero a fin de cuentas que te valga madre, quién soy yo, que la chingada, y prende el sable en luz, es como que, güey, fuiste, güey, haber abierto la pinche puerta hace media hora en lugar de estar malgastando bombitas que se recargan, güey, pero no, no, derriben la punta de pistolazos aunque yo tenga un sable que la va a abrir en tres segundos. Ok, alright, bueno, ok. Y ahí viene una de las confirmaciones más, este, ¿cómo se dice? Más absurdas idiotas, güey, los strong troopers, güey. Puta, man, güey. No mames, güey. Son como los totopos, güey, aviéntalos al frente, güey. Güey, nomás tienen que disparar para enfrente, no mataron a uno, creo que mataron a uno o dos, güey. Ah, dos. O sea, hubo dos bajas de los pre-rebeldes, como les noticé. No, hubo una. Ah, bueno. No, creo que sí hubo dos, contando a Tala. No, no, antes de. Es que los otros los salvan. Sí, cuando se abren las puertas. Ah, sí, uno. Empiezan a disparar y creo que uno, güey, y es como que los pre-rebeldes no son soldados, son refugieros, no tienen ningún entrenamiento, güey. No tienen entrenamiento, güey. Este. Creo que hasta Obi-Wan dice en su discurso motivador de que no, que ellos son un chingo, con más armamento, o mejor preparados, mejor capacitados, y que puta, güey, pues ya, mátame tú, cabrón. O sea, es como si estuviera hablando de eso, preparando un meme, el bato, güey. O sea, y entonces, bueno, después de ese discurso motivacional, güey, como que hasta se pusieron escudos de la fuerza o algo, porque ni un, güey, no sé si viste. No, no, lo mataron porque le dispararon en corto, güey. Pero sí estaban disparando a quemarropa, güey. Ajá. Y los troopers no atinaban, güey. No, no. O sea, güey. De los 20, güey, no sé si hubo uno, güey. El que mataron, sí matan a uno, pero porque le tira así en corto, que le pega aquí, güey. O sea, como 20 troopers tirados, güey. Sí. Dos pre-rebeldes. Dos refugiados. Dos a 20 quedaron, güey. O sea, como partido americano, güey. Sí, sí. O sea, es como que de la NFL, horrible, güey. Sí, sí, sí. Una metidota, pero sí. Nuevamente, los stormtroopers siendo stormtroopers, porque sí es... No, y además había... No recuerdo cómo se llaman los troopers negros, no son los de troopers. Ah, sí. Son entrenados para cazar jedis. Eso sí, específico. No recuerdo el nombre. Rulo, ya sabes. Más tarea. Ajá, sí, pero sí, los stormtroopers negros que en los juegos te culeaban. Y aquí, nada. Sí, y ya después viene que sí se... Y ya se echa una latala. Bueno, sí, ya después de que Riva abre la puerta, toma la puerta, empieza el enfrentamiento de Pancho Villa, de que 20 horas de balazos. Obviamente, como son menos, pues los van aventando para atrás, para atrás. A pesar de que son los stormtroopers siendo stormtroopers, me gustó. Me gustó las 20 horas de balazos, sí me gustó como que la coreografía, por así decirlo. A mí me pareció bien. Es que a mí... Tiene puntos que se rescatan muy chidos, para mí. Ponle que sí. Lo que no me gustó es que cerca del inicio, entre el inicio y un cuartito de batalla de esas, ves que están disparando a quemarropa y no atinan. Y se ve muy... Es más, hay uno que se atraviesa, que se ve en la toma que se atraviesa y está disparándoles a los refugiados. Está disparando y se atraviesa y es como que, güey, estoy enfrente de tú y yo, qué pedo, güey. No pasa nada, no pasa nada. No sé qué armaduras reflectantes de tela, güey, traigan los refugiados, pero está machín. Pero hay puntos que me gustan, me gusta lo que decíamos, de que me gusta Obi-Wan nuevamente al frente, como que dirigiendo la defensiva. Rebotando los blasters, siendo escudo. Ajá, siendo escudo, también avienta como que con la fuerza. Puede ser que estaban concentrados en tirarle a Obi-Wan y por eso a lo mejor no... O sea, como que buscando nosotros una misma justificante, güey, para los troopers. Pero sí, me gustó esa parte, me gustó el Obi-Wan al frente, como líder defensivo. Me gusta que también usa como que la fuerza para empujar a los troopers, justo también al mero inicio. Bueno, los van aventando y la chingada le disparan a Tala. Me gusta que su robotcito, que su androide, como que se queda al frente, como que era tratando de que no hay pedo, yo me sacrifico y luego no había visto como que Tala estaba herida. Y luego ya ve como que, no, ¿sabes qué? Si me están partiendo la madre, mejor si me retiro. Y donde se retira, pah, está la tirada ahí de que el vato de que, no, güey. Y me gusta que se está muriendo, pero se queda como que de escudo. Escudo humano, que no es humano. A la Alien 2. ¿Sí? Sí, 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 sí. El detonador térmico que saca es el mismo modelo que trae Lea en el retorno del Jedi cuando va con Java. ¿Ah, sí? No lo noté. Sí, es cuando ya ves que Lea entra como disfrazada y los amenaza con una bomba, saca la bomba esa y es, bueno, es el detonador térmico, lo decían. ¿Es ese? Es ese, igual. No me acuerdo de Lea, pero me gustó mucho, o sea, me gusta que está bien hecho, ese sí se ve diferente, es como que es una bomba, pero no es una bomba, se ve muy bonito, es como que es algo que tendrías tú a adornar. Sí, pero o sea, sí había salido en la trilogía original. Ya, me pareció muy bonito cómo se vio y la forma en la que se sacrifica, así es como que está chida, ahí nuevamente Obi-Wan resulta ser Ben porque es como que, ay, o sea, sí, sí te quiero rescatar, pero no me quiero morir. O sea, paraste toda la tropa de troopers y con tres que están disparando no puedes rebotear unos blasters para ir por ella. Ajá. O traerla con la fuerza, o no sé. Porque también ahí nuevamente los troopers los tenías aquí, cabrón, aquí, y no le atinaste, pero bueno, ahí es Obi-Wan, supongamos que la fuerza lo acompañaba. Bueno. Este, vamos a justificarlo. Y luego ya va Riva ahí también de que mero enfrente, y casualmente después de las tres horas de diálogo de tal, bueno, no tres horas, pero de que no, que Ben, que voy, que la chingada de no, vete tú, sálvate tú, Riva ahí como que viendo, ah, sí, se van a salvar, pero ahorita me la chingo. Y ya después de que vio que tenía que la mano levantada con un detonador térmico, ah, no, ¿sabes qué, güey? Todos para atrás, güey. Retirado. Sí, que la retirada. Ay, bueno, me parece chido. Yo pensé que con esa madre iba a sellar, dije, pues estás en un pinche túnel, truenas una madre. Yo creí que iba a sellar completamente el túnelcito, pero no, al parecer no. Si algo nos ha enseñado Deborah Chow es que la lógica no aplica en su serie. Sí, en su serie en particular. Pero sí, fue con eso. Eso es lo primero que pensé, ah, güey, pues se va a sacrificar, y pues está chido, es como que se va a llevar unos de encuentro, va a tumbar el túnelcito, ellos se van a poder escapar. No, pura madre, no mató a nadie, creo, no destruyó el túnel. No. Yo creo que nomás destruyó su propio robotcito que tanto queríamos, y ya, no sirvió para nada más que para ganar tres segundos en lo que se retiró Ryo y volvió. En cuanto a Tala, ya lo dijimos, personaje olvidable, no sentí que conectara, cuando menos conmigo, no sentí que conectara conmigo como espectador. No. Tampoco me dolió su muerte, siento que no influyó en lo absoluto en Obi-Wan, ni en la trama, en la historia, no, para mí no. No, te digo, me dolió más el androide, güey. Sí, es que era un nuevo targa, no sé, a lo mejor hubo como que dijiste, ay, güey, este me recuerda al Dr. Simi o algo, y dices, no, pobrecito, güey. Al robotcito de los Pagos Rangers o no, güey, así a ese, güey. Sí, sí, o sea, nada más. Sí, no, 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 pero bueno, este, eso detona, detona que llegue Vader a la escena, o bueno, casi, creo que todavía no llegaba Vader en ese entonces. No, es que ahí sigue que sí se sella, entre comillas, pero después no sé cómo pasa a Obi-Wan otra vez por ahí para entregarse, porque es precisamente lo que sigue. Sí, justamente lo que sigue. Que Obi-Wan dice, me voy a entregar para ganar tiempo en lo que pueden abrir las compuertas, este, y la doñita. Y la doñita. Hace su hal. En la que la doñita hace su hal. Y, y bueno, va a esa entrega, entrega el blaster. O sea, se lo entrega antes de entregarse, lo deja antes de entregarse. Este, el comuniel viper, comunicador. En Star Wars comunicador, para nosotros viper. Para nosotros viper, pues sí, entrega todo, como que se va, sin nada. Ajá. Ah, se nos había pasado un dato curioso de los sables que encuentra Obi-Wan. Ah, sí, que entrega muchos sables y una tónica. Ah, y rollo de túnicas y ese rollo. Sí, no sé si eran de como que de los anteriores. Yo lo que pensé fue de que, me imagino que encontró el sable de Anakin. No, pero no puede ser de Anakin. De Anakin, fue lo que yo me imaginé. No, no, no puede ser de Anakin. Porque, pues, Anakin, este... ¿Cuando le mocha el brazo? Sí, pero, pues, ahí lo deja, güey. Ah, sí, ¿sabes? Ah, no, no, perdón, qué pendejo, güey. Acuérdate que él tiene el sable y después se lo da Luke. O sea, no puede ser de Anakin. Eh, no... Ah, es cierto, lo que lo tiene ahí en la base cita donde vive. Sí, sí, la estamos cagando para ahí. Este... Yo como mal espectador, como mal fan. No, pues a lo mejor de algún... Sí, de alguno de los compis. Que él conoció. Pero me gustó que había variedad. O sea, que sí se veían de que variables, que eran como que personificados o no sé. Sí, todos son personificados. Todos son como que únicos. Entonces me gustó, me gustó que había variedad. Me gustó que se vio esa parte. Te digo, la túnica ahí que según yo sí se cambia de túnica. Porque sale como que con una túnica más negra, más grisesona. Este... Pero bueno, pues sí. Al final se entrega arriba para ganar tiempo o no sé qué pedo. Ajá, y le entregó... Yo no entendí bien cómo le propone aliarse. Está muy raro. De que no, es que no me quieres a mí. Lo quieres a él y te lo estoy entregando. Y de que tú como sabes qué es lo que quiere, que la chingada... Y, güey, le están hablando unas declaraciones sumamente fuertes. De que fuertes declaraciones y con unos... Troopers ahí. Troopers de espectadores de que... Pero, o sea, si ya demostraron que son ciegos, probablemente también sean mudos, güey. O sea... Mudos y sordos, güey. O a lo mejor ya en estos trajes traen ahí... Mute, güey. Mute, voy a hablar, güey. Sí. O sea, y los mutee a todos, güey. Sí, cabrón. Sí, no, no entendí. Sí, nuevamente otra de las cosas que... No tiene sentido en la Tierra, pero en Yavin... Tiene todo el punto sentido del mundo. No, en el universo de Deborah Chow. Ajá. La lógica. En la galaxia de Deborah Chow sí aplica. Pero, bueno, se avientan unas mega declaraciones ahí de que... Después de que ya se rompió Riva y... Se descubrió todos sus secretos. Nuevamente Obi-Wan va y la vuelve a quebrar. De que no, güey. No me quieres a mí. Yo vengo a... Ahora sí voy a ganar tiempo. Realmente ahí sí se vio malo, güey. Porque realmente la está influenciando para él poder escapar. Claro. O sea, siento que está aplicando la de... Para un bien mayor, güey. Sí. Un sacrificio para un bien mayor, güey. Este... O sea, de que se muera esta vieja, güey. Que ya mató niños y todo. Pues... Ella se lo buscó. Ajá. Y no sé... Bueno, realmente no se lo buscó. O sea, el destino lo llevó. Sí, pues sí. Este... Pero, pues... Ella ya que ya tuvo su... Su pasado malo. Ajá. Y me llevó todos estos que son, pues... Digamos que buenos. Que no sabemos... ¿Qué hicieron? El Ajax o... Ajá, el Ajax. O sea, es un estafador. Sí. Y es un bueno. Ajá. Entonces, entre comillas. Este... Pero bueno. Pero, pues... Sí. Sí, ahí Platel te echa su... Su speech con Riva. Su speech de un metro donde nadie más los escucha. Nadie más los escucha porque todos mutearon. Este... Y no entiendo por qué Riva de que... No, de que tú no sabes qué es lo que quiero. Ni lo que voy a hacer. Ni nada. Y luego de que... Como que llévenselo y lo vuelve a meter. Ajá. Para que Vader llegue por él. Pero es que... Sí, o sea, supone que ella lo quería dejar como que en bandeja de plata. Para ella llegar y... Y traicionar a Vader por la espalda. Pero, pues, solo V1 se... Pero así como en el viejo oeste. Este... Agarró a blastazos, güey. A los troopers que están ahí. Sí. No se ve muy bien. Creo que se ve como que en un chingazo o algo así. Ajá. Y como entre sombras. Ajá. Y, pues, ya se va... Este... Con los demás refugiados. Sí, que parece. Entonces, creo que ya han podido... Ajá. Llega Vader. Llega Vader. Creo que todavía hay como que flashbacks de la pelea. Porque en la pelea muestran mucho donde Anakin... Ah, sí, sí, sí. Trae como que la ira o... Pero sí se ve donde le está partiendo la madre a Obi-Wan. Sí, que le dice Obi-Wan... Es que tienes mucho el deseo de vencer. Y los Jedi no hacemos eso. No es eso. O sea... No hacemos eso aquí. El meme... Sí. Aquí no hacemos eso. No hacemos eso. Nuevamente, pero... Y mientras tú sigas siendo así... Seguías siendo un pada. Un pada, bueno. Este... Entonces... En esos flashbacks, que es cuando ya pasan también a la perspectiva de Obi-Wan... Este... Es cuando les dice... Eh... Ah... Fue a donde vais a entregar porque le dices que yo sé cómo piensa. Sí. Este... Y cuando van a escapar, pues le hacen lo mismo. Porque en el flashback... Eh... Va... Iba, entre comillas, ganando Anakin. Ajá. Y este Obi-Wan lo desarma con la fuerza. Nuevamente lo desarma. Ajá. Algo hace que nuevamente lo desarme. Y aquí, al final, pues, hace más o menos algo similar. Hace un truquillo. Hace un truquillo. Porque sabe que está desesperado. Que, bueno, igual... Y yo creo que sí podemos saltar esa parte, ¿no? De una vez. Este... Pues sí. Aunque es cuando llega Vader, le dice a Riba que... Que dónde está. Que dónde está y que él mismo va a ir por él. Y Riba se queda como que... Date, güey. Date, padre. Va. Camina un pasillo interminable. Si yo fuera Vader, justamente te iba a decir de que... De que no, ahí te lo dejé. Ok. Entro, abre, de que con la fuerza, de que... Chinga no está aquí. Bueno, en la otra, a chinga no está aquí. Es como que, güey, pues, ¿dónde me lo dejaste? Yo... Güey, casi como caricatura de las... De Ana Barbera, así. Que entra una puerta y la otra, así como de Scooby-Doo, güey. Interminable, sí. Ajá, de Scooby-Doo, puerta y puerta, güey. Ajá. Es como que... Casi... Sí, tío. Si yo fuera Vader, ya hubiera regresado. Para la segunda puerta, ya hubiera regresado. Que a ver, hija de tu chingada madre, ¿dónde me lo dejaste, cabrón? Sí, sí, sí. Pero, güey, pero, güey. Bueno, ahí va. No hubo este Marcha Imperial cuando llegó, no hubo nada. Ah, es cierto. No tienes soundtrack, Vader. Aquí no. Aquí no, güey. Aquí no, por la vista. Es que la lógica, volvemos a lo mismo. Sí. Ah, se nos olvidó la palabra del podcast, güey. No está orgánico, güey. Ándale. Orgánico, güey. Sí, no se siente orgánico. Ah, no se siente. Este... Ah, ni quedaba. Este... Bueno, llega, este... Donde está la nave donde van a escapar. Y ahí es donde está el truco de Obi-Wan. Ahora, antes de llegar a ese punto... Primero lo vi. Y me hypeé, güey. Bien cabrón. Bien cabrón. Pero después me acordé... Me acordé que tengo que ser el hater aquí, güey, en este podcast. Es mi... Es tu rol. Mi rol, güey. No, o sea, sí lo vi y dije... Wow, o sea, estuvo muy cabrón. Está bien, cabrón. La nave va a despegar. La detiene con la fuerza. La baja. La azota. Y la despedaza para sacar a Obi-Wan. Y no hay nadie, güey. Que hizo el truco. Ahora, antes de pasar eso... Me gustó, güey. La acción que hizo. Más el CGI se vio muy pobre, güey. Sí. Ese es el pedo, cabrón. Sí, sí. O sea, porque... Pues se ve CGI. No se ve muy pobre, pero se ve. Sí, porque volvemos a lo mismo de este... No se siente orgánico. De este episodio... Ahora sí que no se siente orgánico. Volvemos a lo que te digo. En este episodio específicamente... Muy buenas ideas mal ejecutadas, güey. Sí, sí. O sea, porque pudo haber sido... Si hubieran hecho un poquito más ojale de cinematografía, de composición, de música, güey. Sí. Hubiera sido un episodio... Memorable. Pero inmemorable, cabrón. Bien, cabrón. Lo hubiera salvado. So far. Es más, hubiera salvado toda la serie. Sí, sí, sí. So far lo hubiera salvado. O sea, es como cuando dices... A ver, güey. Rowan es muy buena serie. Digo, muy buena película. Pero al final vale todo el boleto. Sí. Y volvería a pagar por ver esos últimos minutos, güey. Sí. Sí. Acá sería un poquito diferente porque la serie no valió madre, güey. Pero ese capítulo... Pero por ese capítulo me aviento toda la serie otra vez, güey. Sí. Aunque me aburra los cuatro primeros capítulos, güey. O sea... Y no fue así. Ajá. Entonces, este... Eh... Bueno. Como quiera se vio chido. No voy a decir que no. Al menos a mí sí me mamó bien, cabrón. Sí. Porque es como que llega el Vader imponente que nosotros conocíamos. Me gusta cómo... Cómo le dan como que ese efecto a la fuerza. Donde sí como que ves la fuerza. Y sientes como que la capacidad. Donde dices, este vato le arrastra. Pero bien cabrón. Porque ves así de que la nave con sus piches... Diez propulsores. Y este güey dice, no. No, ni madres, güey. Y si la azota... El punto donde la azota y se apaga. Y cómo arranca los pedazos. Es como que... Ah, su pinche madre. Güey, es que... Es que... ¿Te imaginas que hubieras sacado a alguien? O sea, Obi-Wan o algo así. O sea, despedazas y saca a Obi-Wan. Nos dices, wow. Sí, de que no mames. Claro. Ahí es donde entra el truco que decíamos. Había otra segunda nave. Ese es el punto también. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estaba otra segunda nave, güey. Estaba pegada, güey. Estaba adentro, güey. Estaba oculta. Yo no vi dónde estaba, güey. Creo que estaba ahí al lado. Creo. Pero es como que despeja. Y no vi a la otra segunda nave. Ya, al menos yo no la vi. A ver, según la... El despliegue de fuerza, güey. Que tuvo... Pudo haber agarrado a la otra. Sí. Digo, no sé si estaba... Pero necesitamos el sexto capítulo. Entonces se fue. Que no me molesta, güey. No. O sea, está bien. Se fue, güey. La nave escapa. Y llega la desafortuna de Riva. Llega Riva. Me pareció... Bueno, para este punto ya sabemos que lo va a traicionar o que lo quiere matar. Pero me pareció también que es parte como que, no sé, un cliché de villanos que gritan antes de tirar el sablazo. Ahora, ya vimos que Riva es capaz de traicionar o atacar desprevenido cuando atraviesa el sable con la puerta, que está Obi-Wan al lado. Pudo haber hecho un Kylo Ren. Ajá. Con... Con este... Con su jefe. Con... Con... Con Khan. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No lo puede. ¿Con Solo? No. ¿Con su papá? Que su papá también lo trae eso. Ah, bueno, sí. No, no, no. Pero en el episodio 8. No. 7. Que parte de la mitad este güey... Ah, sí. ¿Tú, Adrián, te acuerdas? Adrián. ¿Te acuerdas cómo se llama? El... Al que trae... El que cae el Lorraine parte de la mitad. El que cae el Lorraine parte de la mitad. Ya estamos los tres pa'l perro, güey. Sí, yo nunca sé nada. Bueno, se me lo fue. Es que es tan olvidable esa segunda, tercera trilogía que nadie nos acordó. Sí, que nadie le puso atención. Snoke. 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 Este, pero bueno... Maldita sea, sí me acordé. Me parece, o sea, teo... Me parece que pudo haber hecho algo diferente. Again, es un cliché de villanos bien cabrón gritar antes de atacar. Pero, güey, fácilmente pudiste haber llegado. Obviamente estamos hablando que Vader es Vader y ya te sintió desde hace 20 metros. Claro. Y que justamente le dice que a poco no sabías qué es lo que chingadas iba a hacer. Pero bueno, ese cliché de villanos de que, ah, antes de pegar es como que me pareció de lo más tonto. De hecho fue el sable. Prende el sable, güey, y luego le va a dar, es como que, ¿qué crees que no me hace el sonido del sable, güey? Sí, que no hace un piche de sonido donde retuman todas las bocinas. Sí, digo, para mí pudo haberse como que... Sí, te acercas, güey. La chingada. Ahí se me prendió. Ajá, de que ups, sí. Pero bueno. Después sigue lo que sigue. A mí sí me gustó, sí me mamó, güey. La pelea de Riva versus Vader, sí, me parece muy chingado. Por el despliegue de poder de Vader que no ocupó su sable. O sea, es tan poderoso, güey, que no ocupa un sable para chingarse a un... Hasta parece que estaba disfrutando partirle la madre. Es como que este hijo de su madre se me escapó, pero tú, güey, no, mira. La arrastrada que te voy a poner nada más porque se me fue otra vez este güey. Era el gatito con la bola de estambre, güey. Sí, sí, prácticamente. Me gustó también mucho el sable de Riva, este... Ese es el de todos los inquisidores que tienen un sable. Porque al principio cuando lo despliegue, que se ve como que traía esta madre redondita, fue como que, ah, mira, qué chido, como que dándole un aspecto old school, como que traen la madre esa. Sí, pero ese sí es, digo, todos los inquisidores traen el mismo. En Rebels, desde Rebels que salen los inquisidores, sale. Y de hecho, hay una escena de uno de ellos que lo agarra como helicóptero y se va volando. Claro que se parte la madre, pero... Pero bueno, para los que no vimos Rebels, a mí me gustó mucho, este... Sí, luego ya que sale de que, ah, de que mira, el doble sable como Darth Maul. Y fue como que, ah, mira, qué loco. Y luego que empieza a dar vueltas y que, wow, 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 wow. Tigo, para yo que no vi Rebels, siempre como que, wow, wow, qué chingados, qué pedo, qué loco, güey. Me gustó mucho y luego ya vimos nuevamente el despliegue de poder, de fuerza de Vader, de que tu pinche helicóptercito me... O sea, ella le daba los abrazos y va a ir con las manos, con la pura fuerza, güey. Primero, nada más de que mira lo que trae, güey, me vale mar y lo voy a decir con la manita de que, no, güey, no, güey. No, o sea, estás bien verde, güey. Sí, es que, no, güey, tú quién eres, güey. O sea, no. Sí, no. Sí, ahí sí, sí reconozco, me gustó. Ese Vader me gustó, este Vader me gustó, sí. Digo, y esa coreografía, esa escena, sí me gustó. Sí, sí, me parece muy chida, muy divertida. Este, sientes el coraje de Vader y, tío, cómo disfruta matar. Sí, está jugando el cabrón. Sí, jugando bien cabrón. Entonces, sí, sí, ahí sí. Digo, nuevamente, me gustó. No tengo yo ningún pero para esa, para esa escena. Y bueno, ya después de que le ponen la arrastrada de su vida a la gran inquisitonta, llega el segundo hermano. El, el gran inquisidor. El nuevo gran inquisidor. El mismo. ¿El mismo? Sí. Ah, sí, traía los... Es el mismo, güey. Es que esa raza tiene los estómagos. Entonces, probablemente nada más se chingó uno. Ah. Y parece que Riva también tiene más estómagos, güey, porque se movió. Porque sí, no se murió muerta. O sea, la mataron, pero no le quitaron la vida. Contexto, Vader, este... Bueno, pues sí, ya lo termina de... Ahora sí que... Ahora sí le... Le quita la vida. Sí, tío. La mata y le quita la vida. La mató, pero no le quitó la vida. Este... Yo no noté que era el primer hermano gran inquisidor. No, te mamaste, güey. No, pues te digo que mi pinche cerebrillo no da para más, güey. No, bueno. Este... Rulo, dile algo, güey. No, Rulo me conoce mejor que en el que mi cerebrillo no vale madre. Pero, fíjate, ¿no? Ni lo noté, pero bueno. Llega este vato y ya es bueno. Yo vi un video, güey, donde ponen esa escena y ponen la voz de Obi-Wan, este, que le dice, Hello there. ¿Neta? O sea, porque como no ha salido, la serie es como que este es el momento perfecto para el The Loader. ¡El Loader! Tercera hermana. Este... Y le quita la insignia. Le quita el supín de gran inquisitonta. Ajá. Y la dejan a su suerte. Nuevamente le dicen, te vamos a dejar como te encontramos. Ajá. Que le dice Vader, ya no eres útil. Y, a ver, güey. Cuando era niña, le hiciste lo mismo, güey. Y la dejaste vivir y mira lo que se hizo. Y mira la que pasó. Y ahorita, igual, güey. Sí. Pero, y es un poco lo que platicábamos o platicaba yo en el episodio pasado, que siempre la están justificando para que siga viva, cabrón. Sí. Este... Para darle protagonismo. Ajá, aquí de Dios, muerto. Sí, ya. Pero, bueno, volvemos a lo que platicaba hace rato, que hay rumores de que quieren sacar una serie de arriba, pues no la puedes matar, güey. Yo creo que si la mataban aquí, hubiera tenido un buen cierre. Me parece que hubiera tenido un buen cierre. Pues es que es un buen cierre por un personaje olvidable, güey. Ajá. Porque, pues, mátalo, güey. ¿Para qué lo quieres? Pero la mata es chido, güey. No como a Tala, güey. La mató Vader. Sí, pero... O sea, pues me mató Vader, güey. Pero te mató con una buena pelea, güey. Con una diversión de Vader. ¿Sí? Vader se divirtió y te mató. Está bien. Pero la disfrutamos. A Tala le dieron un lastazo, güey. Un trooper que tiene mala puntería. Sí, güey. Le tocó la probabilidad de ese uno en un millón. Ajá. Le tocó a Tala. Tala, un personaje olvidable, güey. Que se murió bien pinchurriento, güey. Ok. Me valió madre, güey. Este, arriba, güey. Que es un personaje olvidable. Pero con una buena muerte, güey. Después de una buena escena. Me parece que era un buen cierre. Un buen cierre para un personaje olvidable, güey. Y no, no. ¿No, no? No, 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 no. Es que, chingado. Ya veo venir, güey, esa serie o el Obi-Wan 2, güey. Con Riva. De su lado. Yéndose al lado luminoso. Pero primero haciéndose que esté la vengativa. Doble, doble. ¿Cómo era el que mencionan cuando entra a la cueva y que le dice a Obi-Wan? ¿De qué? ¿A poco este güey estaba aquí? ¿Cuál? El que era también doble espía. Que luego se hace como que neutral. Que cuando toca de que la pared. ¿De qué? ¿A poco este güey estaba aquí? Ah, este Quinlan Boss. Ándale. No sé si la vayan a hacer como que. No. No. Pues no sé. No, porque Quinlan Boss es un Jedi. Se fue al lado oscuro y regresó. Pero es diferente. O sea, no había imperio. Él no fue discípulo del emperador ni nadie. O sea, de Darth Sirius. Nadie. Se fue al lado oscuro. Bueno, a lo mejor le estoy cagando. Pero el chiste es que el güey se va al lado oscuro. Se va al lado oscuro y vuelve. Y vuelve. Tío, no sé si acá le vayan a algo así de que estaba en el lado oscuro y ahora me vengo a la luz. No sé. Lo que pasa es que al final ya ves que sale Luke. Ah, bueno. Ya vamos para el final. Dejan arriba y descubre lo que decías. El viper. El viper. El viper. Y como que lo prende, no sé cómo. Desde que ya está roto. Y pues sí. Se prende el mensaje de que no tengo noticias tuyas. Y que no sé qué. Tatooine. No sé qué. Ambos. De los ambos niños que esperemos que todos estén bien. Y es como que esta vieja de que, ah, Tatooine, ambos. Ahora, el punto de ambos, yo no sé si al principio yo no entendí. No sé si era de que ambos niños. Bueno, creo que sí lo dice ambos niños. Sí. No me acuerdo si en el mensaje cuando lo escucha arriba, no sé si nada más dice ambos o si también dice ambos niños. Sí, creo que sí es ambos niños. Sí, no me acuerdo. Si nada más dice ambos, es un mensaje muy ambiguo que Riva lo supo interpretar muy cabrón. Porque para mí, si nada más dijo ambos y no mencionó niños, pudo haber sido ambos Obi-Wan Leia. Si nada más dice ambos. Si dice ambos niños, entonces sí tiene todos los fiches. No, si es los niños y sí debe hacer la referencia. Bueno, pero pues sí. Justo en ese punto que era lo que te decía de que, no me acuerdo si dice la frase o no, pero bueno, ya pasan de que están huyendo, el Ice Cube le dice de que, oye, güey. Le dice, oye, fuck the police, güey. Qué motherfucker. Este, le dice, oye, pues que nos vienen persiguiendo y Obi-Wan como que perdido en su mundo. Digo, y creo que dice que tengo un mal presentimiento o algo así. Digo, pero no me acuerdo, porque creo que sí le dice que estás bien, de que algo, siento que algo anda mal. No me acuerdo si dice siento que algo anda mal o tengo un mal presentimiento. Sí, creo que fue algo así de que siento que ando algo mal. Ajá, pero es como que güey, el police habrá metido. Sí, pero se resisten. Ajá, pero bueno. Este. O sea, es capaz de al final, final, güey, poner como si una post-créditos, güey, que loader y se acaba. Sí, algo, una tontería así. Pero bueno, pues sí, ponen ahí que Obi-Wan le duele la pancita y de que siento que algo anda mal. No hay agua. Sí, no hay agua, me intoxiqué por tomar agua de chocolate. Ajá. Este, y no me acuerdo si Leia le da la manita y de que todo va a estar bien o algo así. Y no me acuerdo muy bien, sí, porque me acuerdo que volteé a ver a Leia o Leia volteé a verla. Pero cierra con la escena de Luke durmiendo. No sé qué protagonismo vaya a tener Luke en el siguiente episodio. Yo creo que lo único que va a pasar es de que Riva va a querer ir por él. Yo creo que no va a llegar a hacer nada y va a aparecer Obi-Wan. Este, porque... ¿O tal vez Bale ya va a estar ahí? No creo. Porque acuérdate que dice que si no hace nada voy a ir. Sí, pero ¿qué puede hacer contra Riva? No, pues nada, pero que ya lo haya sacado de Tatooine. Pero es que no lo puede sacar de Tatooine. Luke nunca salió de Tatooine en la vida hasta que se fue con Obi-Wan. Este, yo lo que pienso que puede pasar es que... Ah, porque Luke no sabe de... De nada. Pero no sabe que es Obi-Wan. Sabe que es Ben, que no, y que es un ermitaño que vive cerca de su casa. Bueno, medio, entre comillas, cerca. O sea, vive ahí por ese rumbo también. Entonces, yo pienso que no va a alcanzar a hacer nada Riva. Luke no se va a dar cuenta de nada. A lo mejor Owen y Beru, o sea, los tíos. Tal vez. Y se decía que pase algo con ellos. Porque Luke nunca supo que lo defendió de nada. Bueno, por lo menos en la trilogía, en la película original. No se entera que jamás lo defendió de nada. Él sabe que es Ben, que no es un vato que vive cerca de un ermitaño. Y el vato vive solo, güey. Sí. Solterón, güey. Este... Entonces, yo pienso... Pues sí, no pueden alterar la historia. Ajá. Hay que ver si van a poner la batalla o la pelea de Vader. De Vader, que no vi. Y que Kenobi gane y escape. Para que pueda dar pie a la frase de la película original. Cuando te deje de tu... Tú eres el maestro, ahora yo soy el maestro. Este... Hay que ver dónde va a ser, güey. Si es que la hacen. O si es... Le habían prometido. O si es como que... Como diría Paco. Un amigo de nosotros. Este... Saludos a Paco. Este... Pues no, mi siela. Que pues sí te la había prometido. Sí te la había prometido, pero... Pero pues no, mi siela. Este... Y te lo voy a dejar para la segunda temporada. Es como que... Espero que no realmente. O sea, tu serie es mala y luego aparte me la dejas adentro. Es como que... No. Espero que no. Pero pues bueno, ahí cierra el capítulo. Nuevamente, en overall, 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 me gustó. No digo que me gustó un 9 de 10, un 10 de 10, ni pedo, pero un 7. Un 7 puede ser. Un 7 de 10, sí. Que es el pase. Que es la calificación del pase a huevo. Entonces sí, overall, me gustó. No tengo mucha queja al respecto. Más de lo que... Que ya tiramos fuera de todo el... Ya tiramos un chorro de veneno. Pero mira quién es uno para criticar. No, espérate a nuestra compañera Christy. Ahora sí va a tener mucho que decir. Sí, yo creo que para el próximo episodio Christy nos va a venir a callar el hocico como debería de ser. Porque Christy es la que conoce. Ajá, te extrañamos mucho hoy, Christy. Porque... Porque tenemos muchas lagunas. Nos salimos desatados y... Muchas lagunas mentales hablando sin saber. Sí, de repente uno dice... Sin fundamentos. De repente uno dice pendejadas y... Porque aquí... Bueno, yo... Aquí yo vengo a hablar de lo que no sé. Claro que sí. Entonces... Bueno... So far, ahí... Ahí queda... Este... Qui-Gon no ha salido tampoco. Yo creo que no va a salir. Cuando se alejó Ben para ver el Viper, yo creí que era... Ya es que en muchas partes, o al menos en varios episodios, cuando empieza el episodio de que maestro háblame, que dónde estás, que la chingada... Yo creí que... Que iba a tratar de contactar a Qui-Gon. Y bueno, no resultó... Se le pareció el Bale. Bale, sí. Bale organa, pero... Pero sí, no ha salido tampoco. Y bueno, al menos fue lo que nos plantearon al inicio de... De toda la temporada. ¿Esperas algo? Para el último episodio. Que no la cagaron. No, bueno, la han cagado si ese episodio. Más. Pero bueno, con esto es... Digo, cinco, güey. Tío, con esto... Digo, menos como cinco. Menos como cinco. Con esto se redimieron un poco, tío. Para mí, con este... Me deja, al menos esperanzado, después del desastre del... Del episodio anterior, que fue como que no entendí nada con tu pinche episodio de relleno. Con este me dejan esperanzado de que, ok, ok, lo están cerrando bien. Que era lo que esperábamos. De que, güey, más vale que cierren bien, porque si no va a valer madre toda la serie. Aquí me parece que lo están cerrando bien. No, mamalón. Lo están cerrando bien. Que al menos ya es rescatable. Entonces espero al menos que... Que continúen cerrándolo bien. Que no... Que no se vayan para atrás. Que no que vienen para atrás, sino que nos den un buen show. Tigo, las coreografías de acción me parece que estuvieron bien. Las de los Flashbacks, sobre todo, y Vader. Y Vader, ajá. Tigo, incluso lo de la tiradera me pareció bien. La tiradera que le estamos dando. Sí, güey. Aparte. Al menos espero que no la caigan mucho más. Y fuera de eso creo que... Pues no. En cuanto a historia, desarrollo, pues... ¿Qué más pueden desarrollar, güey? No hay más personajes ya. Ya mataron a los secundarios vacíos. Sí. O sea, ya se hicieron de la gente... De lo que tenían que deshacerse para no tenerles que dar nada en el siguiente episodio. Ajá. Para concentrarse en Obi-Wan, Vader. En que no vi Vader, sí. Es como que a Tala ya valió madres. Riva es irrelevante para el episodio 4 película. Entonces, como que... No. Ya nada más dame una buena será de elección. Y ya. Ya. Me voy feliz. Por parte de la historia no hay nada más. Ok. Pues yo creo que... Yo creo que por parte del episodio es todo. nuevo, nuevamente agradeciendo a Comic Grand por sus amables atenciones. Recuerden que ellos están abiertos del... Martes. De martes a domingo. Domingo, por lo general. Como quieran, estén al pendiente de sus publicaciones de Instagram. Ahí es donde publican todos sus horarios. ¿Para cuándo va a salir este episodio? Para mañana. Jueves. Para el jueves. Pero ellos los van a ver cuando lo ven a ver. El sábado... ¿Qué es, Adrián? ¿El sábado qué? ¿18? No. ¿18? Sí. Sí. Este sábado 18. ¿Cómo se llama tu invitado? ¿Qué viene? Ah, el 2 de julio. ¿2 de julio? Sí. Ah, ok. Bueno, el 2 de julio viene un colorista de Marvel. Va a estar aquí en Comic Grand. Para que se dejen caer. Los sábados tenemos promoción de horchata caliente o frappé en 2x1. Porque en Comic Grand todos los días tenemos promociones de 2x1. Para que se dejen caer, conozcan al colorista directamente oficial de Marvel. Y pues disfruten un buen café. Tienen comiditas. Tienen botanas. Tienen buen ambiente. Tienen cómics. Tienen funcos. Y pues tienen un rato agradable. Para que se dejen caer, banda. Ahí déjenos sus comentarios en todas las cosas que la cagamos. En todas las cosas donde estamos de acuerdo. Donde no estamos de acuerdo también. Porque eso es lo que nos genera el contenido y el debate que nos gusta dar. Nos alimenta. Nos alimenta su hate. Porque de eso vive uno. Y también vamos a hablar ya de Stranger Things. Nos lo vamos a aventar todo completo. La primera parte de la cuarta temporada. Cuarta. Va a ser un Stranger Things punto rar. Porque va a ser comprimida toda la primera temporada. Eso lo vamos a grabar esta semana. Y esta semana sale. Ya para variarle un poquito a la Obi-Wan. Sí, porque estamos agarrando como que mucho hate con Obi-Wan. Entonces, bueno. Sí, entonces ya hay que variarle. También, sí, este... Quieren que hablemos de alguna serie o película en particular. Actual, viejita, de antaño, memorable. De las most scenes clásicas. O alguna mamarracha como Ralph, la llanta de su actor. Yo veo hasta... Yo he visto hasta el cine mudo. Así que... Sharknado. No sé. Ustedes de lo que... Ustedes no las he visto. Están bien mamarrachos. Pero sí, ustedes díganos de qué quieren que hablemos. Actual, viejita. Como ustedes prefieran. Hay las que tengan como que más sonido. Las que hagan más ruidito en la red. Pues bueno. Estaremos ahí hablando de ellas al respecto. ¿Alguna otra cosa? ¿Qué se nos pase? Ya dimos todos los sonidos parroquiales. Pues sin más por el momento. Nuestro episodio ha terminado. Podemos irnos en paz. Y pues nada banda. Muchas gracias por estar al pendiente. Y tengan ustedes un excelente tarde, noche, día. A la hora que nos estén viendo. De nada rezo. Bye. 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 Bye.